Vamos a estar de 10 a 15 hasta el viernes, los esperamos, la idea es acercar justamente todos los servicios del Estado al barrio, a los ciudadanos. Hay distintos servicios, bueno acá tenemos lo que es salud, chequeo clínico, pediátrico, vacunación, firman las libretas. Los chicos de NI es gratuito, se puede hacer el NI en forma gratuita, lo que sí les pedimos que vengan temprano porque hay una capacidad máxima. Y después en el gimnasio que tenés la gente de ANSES que pueden hacer la asignación universal por hijo, asignación familiar, asignación por nacimiento, programa hogar, el progresar y asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones. Está la gente de SUBE para hacer la tarjeta, todo es gratuito, todo es gratuito, eso seguro. Está la gente de desarrollo social, si necesitan información sobre programas sociales, o ayudas urgentes, o microcréditos, bueno todos los programas que hay en desarrollo. Están la gente de primeros años, que son juegos para niños y se van enseñando los derechos, la verdad que es algo muy lindo también. Está la gente de acceso a la justicia, cualquier consulta legal que tengan, puede ser asesoramiento sobre algo laboral o algo más familiar, o consultas también lo que es asesoramiento de violencia de género, también se brinda. Está la gente de defensa civil, que bueno, asesoran qué hacer en distintos tipos de incidentes críticos. Está la oficina de empleo, que también pueden anotarse distintos programas de formación y también tienen proyectos de emprendedurismo. Claro, con respecto a eso me comentabas que es un trabajo desarticulado, nación y municipio o provincia, con respecto a los cursos y a las ayudas que había luego para la gente que hiciera cursos para hacer sus pequeños emprendimientos, ¿verdad? Exacto, sí, está todo articulado con todo lo que es Bariloche, o sea, siempre se trabaja con las dependencias que hay acá para que después cuando nos vayamos se siga reatendiendo a la gente. Entonces, todo es gratuito, todo es de 10 a 15 horas. Exacto, todo es gratuito y horario corrido de 10 a 15, estamos acá hasta el viernes en el gimnasio número 3. No es necesario sacar un turno previo, sino venir y es por orden de llegada. Sí, se atiende por orden de llegada. Y me decías lo importante de la parte judicial para asesoramiento de aquellas personas que necesiten, que tengan dudas o que no sepan qué hacer en determinadas situaciones, venir y asesorarse, no iniciar trámites, al igual que ANSES, pero sí asesorarse todo en forma gratuita. Exacto, el asesoramiento es gratuito, muchas veces no sabemos los derechos que tenemos y los servicios que se brindan, así que es, digamos, cuando dicen sin compromiso, es venir y consultar y siempre vamos a hacer lo posible para ayudarlos y tratar de solucionar el inconveniente que tengan. Mucha gente en el proyecto en este momento acá. Sí, es un proyecto interministerial, así que estamos trabajando todos en conjunto y el resultado es muy positivo, la verdad, de trabajar en equipo. El proyecto inicia acá, pero no se detiene, sigue en otros barrios. Claro, este año estuvimos la semana pasada y esta vamos a estar acá y el año que viene va a ser en distintos barrios que va a ir rotando. Todos entonces bienvenidos a sus consultas. Sí, los esperamos, así que vengan, que este espacio es bueno para todos. Los esperamos de 10 a 15 hasta el viernes.